¡Hola cocineritos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Mariela Cooking. Este canal van a dar recetas de comidas saludables, postres saludables, también les voy a dar tips y consejos sobre alimentación saludable. Así que si les interesa todo ese tipo de contenido, los invito a que se suscriban a este canal haciendo clic al botoncito que está abajo que dice suscribirse. Y también pueden activar la campanita de notificaciones, así que cada vez que yo suba un video no se pierdan de ninguna de las recetas saludables que voy a sacar todos los miércoles. Así que bueno, sin más rodeos comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer para hacer estos deliciosos flancitos de espinaca, vamos a colocar en una sartén un chorrito de aceite de oliva y vamos a sofreír media cebolla. Una vez que la cebolla esté bien transparente, que ya se haya cocinado bastante, lo que vamos a agregarle va a ser nuestra espinaca. Yo esta espinaca ya la tengo previamente hervida, porque es de la espinaca que viene congelada. Si ustedes usan la espinaca natural, la pueden poner en crudo, no hay problema. Siempre y cuando esté lavada previamente. Mientras tanto vamos a colocar en un bol o en un recipiente tres huevos. Vamos a empezar a hacer nuestro ligue para hacer estos deliciosos flancitos. Y yo acá estoy colocando tres huevos. Si ven que son mucha cantidad de huevos, lo que pueden hacer es colocar un huevo y dos claras. Y mientras yo mato los huevos, si se quieren suscribir al canal, lo pueden hacer clickeando el botoncito rojo que está abajo. Y también pueden activar la campanita de notificaciones, así que cada vez que yo suba un video todos los miércoles no se lo pierden y YouTube les va a avisar. Bueno, acá le vamos a agregar nuestro salteado de espinaca y cebolla que habíamos hecho previamente. Luego le vamos a colocar cuatro cucharadas de queso rallado. Esto para que le dé un gusto rico también. Y lo que vamos a hacer es poner en un recipiente, en un botecillo, 150 centímetros cúbicos de leche. Puede ser la leche de su preferencia, puede ser leche de almendra, de avena, de la que quieran. Y le vamos a agregar media cucharadita de almidón de maíz. Y lo vamos a mezclar bien para ponerlo en la preparación. Vamos a agregar así la leche dentro de la preparación que teníamos con la espinaca y el queso. Y lo vamos a mezclar bien todo. Luego condimentamos con una pijita de sal. Y una cucharadita de pimienta blanca. Y volvemos a mezclar bien. Después vamos a agarrar estos moldes de aluminio. Yo los compré en una casa de repostería. Y lo que vamos a hacer es colocarle una gotita de aceite de oliva o algún tipo de aceite para que nuestros flancitos no se nos peguen y después podamos demorlarlos más fácilmente. Le vamos a ir colocando un chorrito de aceite y lo vamos a esparcir por todo el moldecito. ¡Gracias! 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 Una vez hecho esto vamos a colocar nuestro relleno en nuestros moldes. Pueden hacerlo como ustedes quieran, de alto. Si lo quieren hacer bajito pueden hacerlo así, poner la mitad. Y si no lo pueden hacer hasta arriba del todo y los hacen un poco más altos. Y luego vamos a colocar nuestros moldes en una bandeja que sea bastante alta porque lo vamos a poner a baño maría y le vamos a agregar agua hirviendo a nuestra bandeja para llevarlos al horno. Y así lo vamos a llevar a un horno a 200 grados por unos 20 minutos. Y así nos van a quedar estos riquísimos flancitos de espinaca. Espero que les haya gustado un montón esta receta. Si es así le da muchas manitos para arriba y lo comparten con lo que ustedes quieren. Les mando un besote grande. Nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. ¡Los quiero! ¡Chao!